Buenas tardes hermanos, testifico para la gloria y honra de nuestro Dios. Fui bien diagnosticada con cáncer de mama. A través de la santa profecía, el Señor me decía que se estaría glorificando, que no tuviera miedo, que fuera la ciencia, que Él me estaría dando el triunfo y la victoria. Pero antes de recibir la profecía, tuve un sueño con la hermana María Luisa, donde ella me ponía las manos y oraba por mí. Fueron las mismas palabras que Dios me dijo a través de profecía y el respaldo que Dios le da a la hermana María Luisa. Fui operada y recibí los tratamientos. Después fui donde el médico y Él me decía que ya no tenía nada, que todo estaba bien. Fui sanada y lo testifico para la gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Vengo de una familia de religión tradicional y cuando conocí a Dios, mi madre ya venía a la iglesia, me invitaba, no quería asistir porque pensaba que francamente decía Dios, Señor, no creo que lo de la profecía sea tuyo. Y llegando a la iglesia, aceptando la invitación de mi madre, pasé a recibir profecía y pensaba en mi corazón. Le decía a Dios, Señor, si la profecía es de ti, dame una experiencia fuera de ella. Y recibiendo profecía de Dios, escudriñando la mente y el corazón, me dijo, y tú me pides una experiencia. Y a través de un sueño te daré a entender que soy un Dios vivo y de poder. Fue así, hermanos, que pasado un tiempo tuve un sueño muy hermoso, en donde, estando sentado, junto a un compañero de trabajo, subía una mujer y yo le decía, aquella mujer es de la iglesia a la que iba mi madre. Cuando volvía a verla, ya no estaba. Había un cerro esplandeciente. Y en aquel sueño Dios hizo un recuento de mi vida, pero lo inicial que me dijo fue, y yo fui quien te guardó la vida cuando tu madre daba luz, porque el diablo quería quitarte la vida. Y especificó muchos detalles de mi vida y cosas que sabía y cosas que no. Cuando me desperté, hermanos, bueno, el Señor dijo al final, ¿y ahora sí crees que yo soy un Dios vivo y de poder? Y finalizado el sueño me desperté. Yo recuerdo de mucha felicidad, con la más grata felicidad que pude haber sentido en la vida, de conocerle, le comenté la experiencia a mi madre. En efecto, mi madre me compartió eso que yo no sabía que en el parto ella tuvo dificultades. Salí, tomé aire, volví a entrar al vientre, salí nuevamente, y por tercera vez, cuando salí después de más de media hora de trabajo de parto, había nacido sin signos vitales. Pasados unos minutos, mi madre me comenta que reaccioné de una manera misteriosa, y comprendí cuando mi madre me comparte en detalle todo ello, que Dios es maravilloso, que Dios sí es real, y que Él nos bendice. He testificado para honrar y glorificar el nombre de Dios. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Amén. El Señor me dio una orden últimamente para que testificara las cosas que ya había realizado en mí, unas antiguas y otras nuevas. La primera es que el Señor en un sueño me dio de lo que iba a pasar en la pandemia, que no nos preocupara que todos los que estuvieran de corazón con Él, no nos iba a hacer falta nada, alimentos, ni espiritual, y así el Señor lo cumplió. También en el mismo tiempo, mi esposa se le dio contagiada con el virus, y el Señor me hizo la promesa que no iba a pasar nada grave. Así como en una semana, el Señor con su poder la levantó y la sanó de todo lo malo. También a mí el Señor me prometía que me iba a hacer una sanidad, yo estaba sufriendo de un dolor en la columna, en la parte lumbar, y el especialista mío que prácticamente no operaciónaba, porque eran dos discos que tenía gastado ya por el pasar del tiempo. Así que el Señor me dio un sueño con la hermana María Luisa, donde ella me colocaba las manos en la cabeza, y desde ese momento al otro día yo salí totalmente sano, no sentí ningún dolor que me fastidiaba a diario. En ese mismo sueño, yo guardaba en mi corazón hace mucho tiempo, casi desde el inicio de la iglesia, yo llegué en el 2020, en el 2000, perdón, desde ese momento yo vi las enseñanzas de la hermana y los estudios bíblicos y guardé en mi corazón una pregunta que me hacía, yo se la hacía al Señor y Él me respondía, ya que en el tiempo Él me la iba a conceder. Así que en ese mismo sueño, yo le hacía la pregunta a la hermana, de que yo tenía guardada y ella me respondió, y el Señor me hizo ese milagro en la columna, en el mismo sueño, y esto lo testificó para un rey gloria al Señor. Buenos días hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. A mí Dios me permitió llegar pequeño a la iglesia, con mi madre, que fue quien testificó hace un momento, yo era el pequeño que ella se amarraba, pero a mí Dios desde pequeño me dio profecía y me hizo promesas muy grandes, quiero resaltar tres brevemente, la primera fue sobre mi salud, cuando mi mamá y yo llegamos a la iglesia, yo tenía una enfermedad en la sangre, era terminal, los médicos decían que yo tenía por mucho un año de vida, que no me mandaran al colegio, yo ya no iba a crecer, que no me iba a ir ni siquiera bien en los estudios, que yo me iba a desahuciar. En el colegio, pues mis compañeros, mi mamá seguía mandando al colegio, porque no había donde más tenerme, en el colegio mis compañeros se burlaban de mí, porque no me podían mantener ni siquiera de pie, pero un día yo recordé esa profecía, porque un compañero jugando me dijo, usted no cree en Dios, pues levántese y venga con nosotros, y yo dije, sí, a mí Dios me dijo que me iba a sanar en mi inocencia de niño, y me levanté, y jugué, y corrí, y desde entonces ni una sola secuela, me hicieron estudios por supuesto, y no tengo absolutamente ninguna enfermedad terminal, eso ya hace más de diez años, y el Señor me permitió crecer, lo segundo es que el Señor me dijo que daría todos los anhelos de mi corazón a un tan joven, entre eso resalto, yo tenía el anhelo de verme como un universitario, de tener mi dinero, pues en esa pobreza era imposible, de sustentar a mi madre y a mi familia, y el Señor así lo permitió, me permitió tener una beca en una de las mejores universidades de este país, me ha permitido trabajar en cosas, y me ha dado la sabiduría y entendimiento, me ha permitido incluso desempeñarme un poco en el tema de la política que siempre me gustó, actualmente soy consejero departamental de juventud, y me ha permitido trabajar en gran manera en muchas cosas, como lo era el anhelo de mi corazón, de verme bien vestido, con su traje en su iglesia, por último, y el testimonio más grande para mí, es mi familia, a mi madre ya testificó de cómo le cambió el corazón, pero el Señor en profecía me decía que el corazón duro de la persona que yo más amaba, Él lo tocaría, y que no temiera hablar de su palabra, porque Él me daría palabras a mí para decirle, es así como mi hermano mayor, de quien mi madre habló, luego de que Dios lo bendijo mucho, le dio lo económico, le dio grande bendición, mi hermano fue rebelde, y por bastante tiempo, rechazó la iglesia, decidió retirarse, hablaba mal de ella, era una persona sobeza y grosera de nuevo, a pesar de tener tantas bendiciones, es así como el Señor, por la misma profecía, le permitió tener experiencias, como me dijo, perdió el empleo, perdió lo económico, ninguno de sus amigos le hablaba, hasta el punto de perder su propia salud en accidentes, y yo he visto como, por mi testimonio, como el Señor me dijo en profecía, mi hermano se ha acercado a mí, me ha preguntado y me ha dicho, no sé qué hacer con mi vida, y el Señor ha puesto palabras en mí, que yo no sabía que existían, ha puesto cosas de su vida en mí, el decirle, tú sientes esto, a ti te pasa esto, tú piensas esto, y es algo que yo no tengo en mi cabeza, y el Señor le ha conmovido el corazón, y mi hermano llorando, me dice, vamos para la iglesia, acompáñame, en este momento, se está congregando de nuevo, por su cuenta, por su voluntad, Dios le está volviendo todo, ya tiene un empleo, ya tiene su salud, y no sólo esto, sino que el Señor también me ha permitido hablarle a los míos, mis propios compañeros, quienes en ocasiones se burlan de mí por ser cristiano, vuelven a mí a pedirme consejos, yo por supuesto los mando a la iglesia, pero para mí ha sido una alegría, ver que me llaman después, y me dicen muchas gracias, estoy congregándome, estoy feliz, no entiendo algo de la Biblia, le pregunto a usted, y Dios me da cosas, que yo a veces ni siquiera comprendo en mí mismo, y la respondo, y yo lo testifico para darle la gloria inmensa a Dios. Muy bien, Señor. Voy a testificar para engrandecer a mi Padre Celestial, el enemigo me había puesto tristeza en mi corazón, dolores en mis pies, y el Señor en la profecía me dijo, hija mía, en este momento te estoy libertando de esos dolores, de esa tristeza de su corazón, que nunca más tendrás ese dolor en tu corazón, esa tristeza. Y así fue que me libertó el Señor, también testificó para engrandecer a mi Señor, que Él nunca no te va a faltar nada, me dijo, y así se cumplió, no me faltó hasta el último ángel de mi corazón, me ha dado ni el calzado, ni el vestido, me ha faltado. También me dijo que me estaría guiando a través de sueños, y así se cumplió, el Señor me dijo, te voy a estar transformando poco a poco, te voy a estar cambiando, hija mía, me dijo, y así yo era cuando llegué, muy eracunda, quería al momento todo, y cuando no me hacían caso, ya estaba gritando, discutiendo, y el Señor me dijo que estaría quitándome esos, que me daría paciencia, humildad, sencillez, y así fue, el Señor me va quitando esos carácteres que tenía, y su palabra se cumplió, testificó para engrandecer a mi Señor. Que la gloria y la lluvia, así para nuestro Salvador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!